Se quiere amargarle la tarde a River. Aparece River con toda su ilusión. Está el millonario de Mostaza Merlo. Repleto de confianza y de goles en las últimas fechas. Gerlo lo busca a Farías. Hervella. Uh, lo cabeceó Patiño a Pérez Castro. Esto es para tarjeta amarilla, Juan Pablo. Para mí es una acción casual, Gustavo. Busca la pelota Patiño y con la cabeza conecta con Sarmiento. Gallardo conduce a River Gallardo. Viene para Rolfi. Aquí está Montenegro. Abre para Santana, pega en Chen. Rolfi para Santana. Centro, gol de Farías. ¡Lo perdió! Estaba Nobsa y el tecla Farías. Se levantó el banderín del asistente número uno, Walter Velas. Allí recibe y suelta en el momento exacto la pelota para Santana. Está adelantado. A pesar de que Brunet persigue la de Ronald Farías, el tecla está en offside. Intenta cerrar Anchen. Se abre el hueco para la producción de Santana. Ya ahí Farías estaba inhabilitado. Alcanzó a rozar la pelota. Brunet. Se manda Sebastián Brunet. La juega bien para Matías Córdoba. Córdoba al arco. ¡Lux! En dos veces. El arquero atrapó. Buen intento de Matías Córdoba. Escapa Santana. Se muestra Patiño. También Rolfi. Viene para Patiño. Toca rápido para Rolfi. Montenegro. Aquí está Montenegro. Montenegro para Patiño. Falló Brunet. Tiene gol Patiño. ¡Bolo! Se salvó. Argentinos. Que cerca. Gastón Bordecol River. Ahí tiene Farías. ¿Qué cobra el árbitro? Farías en off save. Participando de la jugada después del remate del palo de Patiño. Habilitado Patiño. No cierra bien Brunet. Y el palo. Salva a Pontiroli. Después va a buscar el rebote Farías. Y saca ventaja de su posición adelantada. Marcada por el asistente. Cobrada por Jiménez. Gallardo. Patiño libre por la derecha. Lo vio Gallardo. Viene para Jairo Patiño. Se manda a gerlo. Otro choque de cabezas. Durísimo. La peor parte la lleva Patiño. Está cortado. Ahora Brunet. Uy. Tremendo el golpe que sufrió Patiño. El segundo en la tarde. El primero para Brunet. También está cortado. Pérez Castro en Argentinos. Y todavía con mucha sangre en la cabeza. Lo que me hacen hacer, por Dios. Este partido termina mañana en Olé. Gallardo. Rolfi. Pica Farías. Montenegro. Larco. ¡Oh! Pedieron un tiro al arco para River. Aquí está. Arranca muy bien. Está jugada Gallardo. Insinúa River. Allí va Gallardo. Juega para Farías. Saca el doctor Hervella. Pérez Castro. Lo complicado. Trabó Luchoy. Ganó Gallardo. Se frena Gallardo. ¡Oh! Choca con Sarmiento. Esto no fue penal. Se viene Santana. Viene en centro. Un rebote. Pérez Castro. Que la saca cuando venía Patiño. Gallardo presiona dos veces. Sobre Pérez Castro y sobre Sarmiento. Y después propone el contacto contra Nicolás Pareja. Se frena. Ya estaba Sarmiento para ayudar. En la marca no había infracción. Porque es el propio número 10 el que va contra el cuerpo de su marcador. Cuando el árbitro del partido marca el final de la primera parte. Cero para Argentinos. Cero para River. También espera Pisculici. Esta es una buena oportunidad para Argentina. Viene lateral centro. Arriba Talamonti. La busca Caviedes. Destaco la sacó Gallardo. Pérez Castro. Lux. Atento el arquero. Buena para Argentinos. Buena. El mérito de Lux. No solo pasa por evitar el gol. Sino hacerlo con sobriedad. No necesita volar. Gallardo para Farías. El rivaloso marcador que se ve. Farías atrás para Rolfi. Con Tiroli. A los tiros pretenden resolver la cuestión Argentinos y River. Los dos atacan con remates de media distancia. Espera Farías. Está San Martín. Carga aérea de River. Por supuesto que está Cotti. Viene el centro. Llegaba Talamonti. Rebute Rolfi. Con las tarjetas de crédito de Banco Francés tenés todos los sábados y domingos un 10% de descuento hasta fin de año y 12 cuotas sin interés todos los días. Querés disfrutar la vida hoy. Adelante. Centro picante de Gallardo. Montenegro solo. No le pega bien. Federico Domínguez la deja para Gallardo. Aquí está el conductor. Gallardo la levantó para Farías. Llega para el gol. El Rolfi otra vez perdonó. Ha fallado en las terminaciones de la jugada. Mal perfilado para sacar el derechazo. Lo que me hacen hacer, por Dios. Este partido termina mañana en Olé. Caviedes. Se frena Caviedes. Machín. Piscu. Cotti Fernández a la pelota. Machín se la lleva. Falta de San Martín. Tiro libre para Argentinos. Pedía tarjeta Machín. No está jugando bien San Martín. Impreciso con la pelota. Y no tan riguroso en la marca. Contundente Fernández. Pero gana después Machín. Le arranca la falta. Bien cobrada por Jiménez. Al mediocampista de River. La pesada de Argentinos. Valaria. Me refiero a Armilla. Y a pareja Machín para Piscu. Al arco. ¡Gay! ¡Gol! ¡Gol! De Argentinos. Cañonazo de Pisculichi. Llegó el gol. 10 del bicho. Argentinos le gana River. 1 a 0. Lo hizo Piscu. Para el 10 con un remate. 10 puntos. Ese balón va tomando más velocidad. A medida que se acerca al arco. Y se mete en la zona de la toallita de los arqueros. En la parte del costado. Imparable para Lux. Un golazo. Un modelo de precisión. Y potencia el remate de Pisculichi. En cara a Talamonti. Traba Talamonti. Insiste Cavides. Centro para Matías Córdoba. Lo tiene Matías Córdoba. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lox! San gol arquero de River. ¡Corder! Para Argentinos. Estuvo bien Cavides aquí. Estuvo bien el ecuatoriano. Y muy bien Matías Córdoba. Dejando en ridículo a Fernández. Se le faltó un poquito de pimienta a su remate. Por eso Lux. De buen partido. Se estiró y le mandó al córner. ¡Qué chance de gol tiene River aquí con Gallardo! También está Domínguez de zurda. Pero va a ser el muñeco. Nadie se lo saca a Gallardo. Ahora tiene el ángulo superior derecho. Allí va Gallardo. ¡Pegó en el travesaño! La boca a Obermann. ¡Se salvó Argentinos! ¡Casi Gallardo grita el gol! Y Gallardo buscó el palo de la barrera. Por allí pasa la pelota. Y el travesaño le niega a Gallardo lo que realmente habría sido un golazo. Montenegro. Obermann. Centro y Farías. Centro y Farías. También llegada. Fernández. Voló Pontinoli. Cerca estuvo River. Pegó en el palo. Le dijo no a River de la posibilidad de la igualdad. Se anticipó Fernández. Centro de Marey que viene para Domínguez con hermilla. ¡Gastón Fernández! Pontinoli. Con las tarjetas de crédito de Banco Francés tenés hasta el 31 de marzo un 15% de descuento en combustible todos los domingos en todas las estaciones de servicio. BBVA Banco Francés. Adelante. Pontinoli bien ubicado se queda con ese remate de Gastón Fernández. Va a ganar. Va a ganar. ¡Y gané! Argentinos 1 a 0. Golazo de Pisculichi que ha sido la figura correctísima arbitraje de Daniel Jiménez. Un gol de otro partido. Ya no ha sido nada. Lamentablemente no.